Ahora para hacerle frente a Mato Gordo San, viene Nate y Bum Bum los ojos ¿Qué están haciendo ya? ¡No! ¡A mí no! ¡No! ¡No! ¡No me agarre! ¡No! ¡Porque me están viendo a mí! ¡No! ¡Es un problema para nada! ¡No! ¡Usted! ¡Usted se puso a hablar! ¡Usted se puso a hablar que usted podía con los dos! ¿Está listo? Bueno, ¿por qué no van peleando ellos mientras tanto? No, la regla de juego es usted contra ellos dos Pedido que usted lo eliminaba. ¿Está listo? ¡Está bien! ¡Vá a echarlo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a ver qué suerte corre Mato Gordo San Se está apiquetando la chancleta Solo para que tú veas, mira Una Para la otra Otra Ese es el desafío Mira, ahora el otro también lo bota, mira, 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 bota ¡Ay! ¿Qué ejercicio es ese? ¿Qué ejercicio es ese? ¿Qué ejercicio es ese? ¡Ah, otro rito! ¡Ah, otro rito! ¿Qué ejercicio es ese? ¿Qué ejercicio es ese? A un vidrio! ¡Ay, un vidrio! Yo creo que era un rito.. Un vidrio me lo agarró. Bueno. Bueno, que lo agarre confesado, papá Dios, ¿sabes? Estaba en muralla contra este hombre. Vamos, mazupán, que tú puedes. Ahora, ¿qué le pasa? No, no se me vaya, que me voy a cambiar esta palabra. No se vaya. Yo soy responsable de lo que pasa aquí. ¿Por qué no manda medio, nomás, el dedo? No, usted dijo los dos, ahí están los dos. Ay, mi madre. Dígale algo en el chino, en el japonés. Dígale algo en el chino. Ay, ¿cuál es igual? A ver si le está diciendo la mala palabra. Anátenos, ócanes de kudasai. Ay, ah, ya. Ah, anóné. No sé qué. Ay, bueno, comienza la lucha. Bum, bum, y date. Yo voy a tratar de separarme lo más que pueda. Vamos a ver, los dos contra él solo. Él ha dicho que espéren. ¡Ey! Ajá, no quiere nada. No, ajá. Ay, ay, lo agarra el otro. Este es vale, este es vale. ¡Cuidado! Lo van a agarrar. Ajá, abriendo la mano. Usted primero, señor. Usted primero. No, usted. No, usted. Usted. Parece que se van a poner de acuerdo. Uy. Bueno. Ahora nace como... Tengan cuidado. Tiene que irse por la izquierda. Ajá, ay, lo agarraron. Lo agarraron. Lo agarraron. Lo van a levantar. Ahí está. ¡Ey! 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 ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? A ver qué es verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Tomatón. ¿Qué te vea tan interesante, tan diferente a todo lo que me dijiste? Mire, Bumbum, ¿cómo lo ve? Bumbum no sabe. Bumbum espera algo. ¡Ay! Ajá. ¡Qué bueno! Ajá. ¡Está bravo el tipo! ¡Está bravo el tipo! No es puramente. Es acción también lo que hace. Píjale los pies. Píjale los pies. Cuidado que ese maluco. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Y lo sacó! ¡El ganador, Mato Gorosén! ¡El poste! Quiero repetirlo, pero ya es el ganador. Lo ha logrado sacar de la circunferencia, mi querido Silvato. Mira, mira, ahora, mira, ahora, mira. ¡Púchale! ¡Uy, me píjale yo! Los dos, no hay duda del éxito y el triunfo es... ¡Ah, sí, sí! ¿Aquí no te caen? ¡No! ¡Ah, ok! ¡No, no! ¡No! ¡No, no lo sé! ¡Okey, se van! ¡Hilberto! ¡La emoción de todo este estudio! ¡Para darles las gracias a estos campeones! ¡Gracias! ¡Bum, bum! ¡Gracias, Nato! ¡Gracias, los fondos! ¡Gracias, Nato! ¡Y el comentario para ti! ¡Gracias!